¿Qué quieren esas nubes que con furor se agrupan del aire transparente por la región azul? ¿Qué quieren cuando el paso de su hacía ocupan del cenit suspendiendo su tenebroso tul? ¿Qué instinto las arrastra? ¿Qué esencia las mantiene? ¿Con qué secreto impulso por el espacio van? ¿Qué es ser velado en ellas atravesando viene las cúncavas llanuras que sin lumbreras están? ¿Cuán rápido se agolpan, cuán ruedan y se ensanchan y del firmamento trepan en lóbrego montón? Y el puro azul alegre del firmamento manchan sus misteriosos grupos en torba confusión Resbalan lentamente por cima de los montes Avanzan en silencio sobre el rugiente mar Los huecos oscurecen de entrambos horizontes El orbe, las tinieblas bajo ellas va a quedar La luna huyó al mirarlas Huyeron las estrellas Su claridad escasa La inmensidad sorbió Ya reinan solamente por los espacios ellas Doquier se ven tinieblas Mas firmamento no Señor, yo te conozco La noche azul serena Me dice desde lejos Tu Dios se acerca a ti Te acerca así Conozco las orlas de tu manto En esa ardiente nube Con que ceñido estás El resplandor conozco De tu semblante santo Cuando al cruzar el éter Relampagueando va Conozco de tus pasos Las invisibles huellas Del repentino trueno En el crujiente son Las chispas de tu carro Conozco en las centellas Tu aliento en el rugido Del rápido aquilón ¿Quién ante ti parece? ¿Quién es en tu presencia? Más que una arista seca Que el aire va a romper Tus ojos son el día Tu soplo es la existencia Tu alfombra el firmamento La eternidad tu ser Señor Yo te conozco Mi corazón te adora Mi espíritu de enojos Ante tus pies está Pero mi lengua calla Porque mi mente ignora Los cánticos que llegan Al grande y buen Jehová Amén Amén